¿Qué te hiciste ahora? Ahora esta vez Ya no me lleves peluchín Si me lleves más ahora el peluchín de cartón Acá ahora tengo un cartón No, se me cayó mi casco Uy, pero te traje de acá Pues sí, ¿verdad? No, a mí nunca me he hecho No, si puedo hacer esto, ¿qué? Vaya Ay, no Muy divertido, que rueda muy fácil Tremo Tremo Dejado de hacer repeticiones, creador Tremo Mira, ya visiste esto, que no llegó Ni llegó, ni llegó Voy a andar de rueda Ahora soy auto peluchín Mira cómo me levanto Me lo vas a pagar por haberme tirado ¿Por qué? Porque ya me costó mucho para volver acá, güey Ya me quedo así nomás Espero que alguien me ayude Me hace mucho calor Déjame esto Ahí está mucho mejor, pero la perdí de vuelta Uy No, no, no No, no, no No Me usa como mi nuevo juguete No, no, no Atívate Ay, casi me caigo Ay, por suerte Estaba esta cosa que detiene mi hero Que también costó Sopichosamente Que estaba al mismo ángulo Que yo iba a caer así Ay, me cae Y eso es por tal que me llega de vuelta De vuelta Bien, ya me quité esto Ay, mi mano Se dobló Se dobló de tanto tiempo estar ahí Y hasta ahí Ah, está así mi mano Bueno, ok Hablando de eso Me dejaste el pantalón de vuelta Sí Lo hice otra vez Pero, mierda Pero tú, de miedo Me vas a apagar Ay, no Acá le cuesta más Poner los pantalones No, me vas a romper Me vas a romper Me vas a romper mi Me vas a romper mi camiseta Déjamela Déjamela Sí, guay Ya está Ay, no Mira que se me la rompe Se me está rompiendo toda la ropa Voy a romper la ropa Sí ¿Quieres pelear? Sí Ay, no No puedo creer que se me la rompe Ya me sacó todo Me quiero sacar Me quiero dejar de no lo pase Güey Era como me sacó Este Como me acomodo Era como me sacó Era como me acomodo Me acomodo el pantalón Ahí está Yo me la vas a apagar Güey Me la vas a apagar Ya Continuamos Subiéndonos Voy a estar más loco todavía Hoy Me la apagar Bueno, ok Mientras ustedes están ahí Yo Voy a continuar haciendo mi video De Nikos Nesbots ¿Cuál Nikos Nesbots? De ese que hice de Rolos Voy a continuar Después de este video Bueno, ok Bueno, voy a ir poniendo jugo De mi Por favor, termina yo este video Bueno, ok Ya termino el video Por fin Por fin Por fin yo termino Pero aún quedan muchos episodios Para Para hacer ¿Qué? Aún quedan episodios Con que tenemos que grabar Y vos también tienes que aparecer ¿Por qué? Vas a aparecer casi en todos mis videos Ah, mierda Mueve, mierda Yo mejor me voy Yo renuncio Te pasé Al viejo Carlos ¿Quién es Carlos? Es un peluche muy antiguo O sea, que renuncio Nunca lo vieron Obviamente Está vacante Un peluche muy antiguo Gracias.